... Tenía 74 años, brilló en los teatros de revistas de la ciudad de Buenos Aires, como así también en el Lido de París. Murió tras luchar muchos años contra el cáncer, et el rojo. Hoy sus restos fueron depositados en el Panteón de Actores de la Chacarita. Este fin de semana el espectáculo se vistió de luto. Et el rojo murió luego de tres semanas de internación debido a las complicaciones que su difícil enfermedad había causado en sus riñones. Se recoge lo que se siembra en la vida, siempre lo digo. Ella ha sembrado respeto, ella ha sembrado talento, ella fue una mujer con mucha luz, con mucha luz. Y uno de los artistas lloró a quien fuera una de las principales figuras de la revista Porteña. Fue una mujer muy bella, que yo la tengo tan presente como si la estuviera viendo, una revista que hacía en el Teatro Maipo, donde ella y la hermana salían absolutamente desnudas, pintadas todo de dorado. Y eran dos estatuas. Siempre fue bella. Y murió como vivió, bella. La vedette histórica argentina, ícono del teatro de revistas, había nacido en Santiago del Estero en el año 1937. Desde los tres años, supo que su pasión era la danza, y estudió incansablemente, sin saber que marcaría un antes y un después en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional El Teatro Nacional El Teatro Nacional Lo que pasa es que tenía un ego muy chiquitito y nunca decía nada de lo que fue su historia. En 2008, los médicos le diagnosticaron un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea. Eso para ella no fue un obstáculo. No la haría dejar de lado lo que más amaba en el mundo. Y este tiraba en el piso porque me tenía que hacer un vestuario para matrimonios y algo más. Y en cuanto llegué al teatro, me dijo, ¿qué alta sos? Agarró un género, se tiró así, me lo tiró en el piso, se me empezó a coser y poner alfileres. Era una diosa, era una diosa, y ella y Gogó marcaron un hito en la historia de la revista argentina y eran maravillosas las dos. Su esposo, Gerardo González, y su hermana Gogó la acompañaron en todo momento. Fueron su apoyo y quienes sostuvieron su mano hasta el final. La señora Vedette murió como una dama, digna, en silencio y rodeada por los suyos. Y lo único que les puedo decir es que yo tengo el privilegio de sentir y de saber por qué la me tanto. la señora Vedette murió como una dama.